La danza que vamos a tener sobre este escenario es un malambo. Lo recibimos con el fuerte aplauso que se merece al profesor invitado Maximiliano Ferreira y a su guitarrista Alexis Pieroni. La danza que vamos a tener sobre este escenario. La danza que vamos a tener sobre este escenario. La danza que vamos a tener sobre este escenario. La danza que vamos a tener sobre este escenario. La danza que vamos a tener sobre este escenario. La danza que vamos a tener sobre este escenario. La danza que vamos a tener sobre este escenario. Bueno, no importa, señor, le hacemos igual el aplauso y obviamente el saludo para Maxi Ferreira. Arriba los dos sobre este escenario. Y le vamos a pedir también a Alexis que suba. Ah, y sí, hombre, cómo no, cómo no, por favor. Se merece usted también el aplauso. Fue un inconveniente técnico que tuvo la guitarra, pero sí, él estuvo zapateando muy bien. Maxi Ferreira, profe de folclore que da clases de danza también para niños y para adultos aquí en el Centro de Empleados de Comercio. Así que estuvo presente con nosotros, fuerte el aplauso, Maxi Ferreira y Alexis, que me decían que Alexis, atentos, fue el primer profe de Maxi. Así que Alexis también podría zapatear hoy, nada más que bueno, no está en estado, ¿eh? Para nada, dice. Fuerte, fuerte los aplausos para él. Y para ellos, gracias por estar con nosotros esta noche. Ahí está.